Vamos a caminar para la cueva, ¿no? ¿Cómo se llama cueva? La cueva de Rolando. La cueva de Rolando. Cueva de Rolando. Es como de aquí a 20 minutos arriba. ¡Oh! Aventurero. Rolanda y cascada de Tetevito. ¿Ustedes están sanas? Es un uvito. ¡Mira! ¡Hola, hola, hola! ¡En serio! ¡Loco! ¡Oh! La uñita, ¿no? Sí. Impresionante. Así como clarito y color de verde en todo. Verdad. Ese color natural es impresionante. Así. Windows 7. Windows 7, Windows 10 por ahí. Como screensaver. Parece. ¡Wow! Así. Así. Impresionante. Así. Sube, sube arriba. Piso yo creo que como 25, 50 pisos tiene aquí, pero... ¡Wow! No ese piso, mira. ¡Wow! ¡Verdad! Caballo. Ustedes son caballetes. ¡Durísimo eso! Mira. ¡Motos llegan! ¡Mira! ¡Túnel! ¡Túnel de agua! ¡Túnel de mata! Hubo un montón. Así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenas! ¡A ver! ¡Ay mira! ¡Ah! ¡Posa verde! ¡Posa verde! ¿Cómo está? Fosa verde. Eso, bonito. Mira. Fosa verde. Así para cueva. Bueno, la gente sabe, ¿no? ¿Aquí para cueva? Más para allá. Más para allá. ¿Falta mucho? Más o menos. 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 Aventura. 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 Va a subir por allá. Así. ¿Qué va? Aventurero. Aventurero. Así. Así, ¿verdad? Mira, aquí también. Mira, hay gente. ¿Qué van a hacer ellos? Ah, va a tirar anda aquí. Ah, sí. Es que es muy fácil. Es que es muy fácil. Aventura. Aventura. Ah, sí. Ah, va a tirar. Mira. Imagínate. Ah, sí. Ah, bonito. Ah, bonito. Cinco. ¿Verdad? Es más, más, más. Cinco en todo. Ahora, posa el refugio. Oh, vaya. Y ahí es zancocho. Zancocho, vea. Todo zancocho, ¿no? Todo la gente hace zancocho. Oye. Así. Mira, así. Posa el refugio. Ojito. Era perito. Imagínate, haciendo zancocho. Era así. ¿De qué es zancocho? Zancocho. ¿De qué tipo de zancocho? ¿Verdad? Zancocho. Venga. Imagínate. Ah, sabroso. Zancocho, domingo. Fin de semana siempre, ¿no? Aquí. Posa de Juan Sedeño. Ustedes son abajo de José. Juan, Juan Sedeño. Juan Sedeño, aquí. Ah, mira. Caballete Juan Sedeño. Mira, aquí pozo. Todo pozo también, aquí. Permiso, de culpa. ¿Cómo estás? Ah, mira, bonito. Así es. Campesino, ¿no? Sí, sí. Eso todo fue a ser campesino. Imagínate. Increíble. Mira. Caballete. Pero moto entra atrás. ¿Verdad? Sí. Guau. Aquí, gente, intenta todo. Inventa todo. Intenta todo. Pero pozo también, pero allá en finca o algo. ¿Verdad? Camión va a entrar allá. Imagínate. Sí, imagínate. Llegando Puebrito. Imagínate. Ah, ¿verdad? Ese dice aquí. Bienvenido. Cuevas de Rorota, Loranda y Cascada de Cedeviso. Ah, sí. Ese era el punto, entonces. Conocido aquí. Mira, imagínate. Puebrito. Mira, allá también Puebrito. Así para cueva. Ah, bonito. ¿Cómo estás, Jebeto? Lavando duro, ¿no? Hasta la bajo detalles. Eso. Está buena. Así, la vida. Ah, levala. Sí, gracias. Así, ¿ah? Ay, ay, levala. Aquí sí, ¿verdad? Levala. Pero mira, así. Oh, bonito. Gracias, gracias. Esa es la vida. A mí me gusta. Gracias. Así, hay que mantener cuidado en el cuerpo, ¿verdad? Hay que ser. Dice 10 minutos, pero es mentira, ¿verdad? Sí. Como 20 minutos. Es mentira. Es mentira, ¿verdad? Es mentira, ¿verdad? La, 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 la. Así, así. A grabar. Última casa del pueblo. Sí, uno cabroncito. Así. Subimos, subimos. Ahora, ustedes, ejercicio. Subida así es a veces cansado. Entonces, ahí atrás también. Mira. Sano. Usted tan sano, ¿eh? Porque te empezamos a pasar. ¿Verdad? Claro, sí. No lo quiero más sano. Más sano que ciudadano, usted. Segurísimo. Sí, sí, sí. Mira. No, no, todavía por allá. Todavía hay. ¿Verdad? Ah, parchita. Maracuyá. Maracuyá, parche, todo, ¿no? Sí. Cualquier cosa puede ser. Puede cruzar eso. En la mente está el poder, ¿sabes? Por eso que si lo que se quiere es que... Puro mental, puro mental. Pero este bonito. Este es finca, ¿no? Para ellos. Mira la balada, ¿sabes? Hacia atrás. Así. Permiso. Casa Abuelo de Magú. Permiso. ¿Abuelo? ¿O abuela? ¿Está aquí? Pero me enseñó con que ahí se relacionó hace mucho tiempo. De tantas veces que he venido para acá. Ah, ¿verdad? Sí. Chamo, no es mi abuelo. Está bien sentado abuelo. Abuelo está viviendo aquí. Imagínate. Así. Maravilla. Señor Camero, me dijo que abuelo, abuelo. Abuelo, abuelo. ¿Verdad? Imagínate, así es. Es maracuyá también. Permiso. Mira, este señor tiene como todo, como plátano, todo. Y él está haciendo todo eso. No, yo creo que allá es... Otro vecino. ¡Jobo! ¡Jobito! ¡Ese es jovito! ¡Ese es jovito! Está buena. ¿Dónde va? No sé qué está haciendo, porque yo siempre lo persigo. No sé qué está haciendo, pero... Ay, la, 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 no es burlando. Nunca sabemos qué va a pasar. ¡Chay, chay, chay! En vez de llovizlando, pero... ¡Falta poco! Sí, falta... No, falta poco. Ah, era. Es de lluvia. Sí, a mí me da algo. Más a ver, 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 no podemos controlar. Pero así, ¿eh? Vista. Aquí es vista. Perdón. Imagínate. Ah, mira. ¡Aló, aló, 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 aló! Todo, todo, todo. Imagínate, allá todo. Ese mar, no, ese, yo lo vi allá. Seguimos caminando. Seguimos, seguimos para Cueva. Ay, 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 una aventura. Pero ojalá que nos lleve mucho, mucho. Por eso se llama Cueva Orlando. Aún general estaba... General estaba... Estaba escondiendo. Gracias, yo no sé ver. Está documentando. Cueva seca. ¿Pero qué? ¿Por ahí? Sí. Pero no es Cueva seca. O sea, no se tiene que ver otra cueva. Ah, mira, permiso. Estaba escondiendo. Oh, mira. Cueva seca. Aarón, allá vamos. Oh, Cueva seca. Adentro, adentro, eso. En serio, profundo. No, no. En serio, va a entrar aquí. Voy a dejar mi morro para que me pase. Una aventura de Cueva seca. Vamos, pasemos los morroles. Sí. Mano, te veo grabar ustedes. Mira, anda, anda. Así. En serio. Locos, locos. Lanzatele. Así entra. Va bien, pero. Voy paso a paso, ¿no? Así es. ¿Dónde va a entrar eso? Espera a la gente. Esto es loco. Mira. Mira, mira, mira. Va a hacer la cabeza. Mira. Va a hacer la cabeza hasta aquí, que es más alto. Ah, mira, así. ¡Wow! ¡Wow! A ver. 3 de abril del 74. Oh, 74. Hace años. ¡Wow! ¡Quítate! ¡Wow! Impresionante eso. Muy bien. Ese, pero yo no pensaba, eso es aventura de verdad. Aventura de verdad. Yo no pensaba voy a hacer eso. Ese es de murciélago. No, ese es algo. Cueva, ¿verdad? Cueva, chiquitico, sí. ¡Wow! Estamos tomando algo que es lo que es lo que es. El museo, guachas, uno que es insecto. Guido, una pregunta. Aquí, hace tiempo, gente estaba viviendo como indígena. Me imagino. Supongo, supongo que está viviendo algo. Guachara, guacha. Es buena primera. Pasamos y aparezamos en secar. Vamos a secar, aquí. Pasamos en cuartos. Vamos a sonar mucho. No, no me hagas eso. Si el alumbra hacia arriba, va a sonar mucho. Si el alumbra hacia abajo, no se cae. Aquí ya. Por ejemplo, Mira, el paloma hacia arriba. ¿Alumbra hacia arriba? Ese sonido, ese sonido. Exacto, se lo encuentran. Pero continuar con el color. Mira, mira. Mira, mira. ¡No, no, no! ¡Increíble! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Aquí arriba también. Esto es un lugar, ya. Ahí, ya, ya. Esto es un lugar, ya, ya. Esto es un lugar, ya, ya, ya. Esto es un lugar, ya, ya, ya. Así es, cueva aquí, todo. Aquí es de luz natural. Esto es de... Impresionante. 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 Vamos rapidito para ir. Impresionante. No, sí, vámonos, porque tengo miedo también, pero... Tengo miedo, pero... Ah, mira, imagínate, llegando, llegando mucho, ¿no? Tereno, tereno. Este lugar, lo llamamos, aquí. Impresionante. Ah, iglesia. Cuando entra la luz, parece una cúpula. Aquí. Aquí, imagínate. Aquí, imagínate. Aquí, imagínate. Sí, ¿verdad? Será impresionante aquí. Aquí no, por ejemplo. Aquí, imagínate. Y... Y para la cosita, ya vamos para... Para que... Ya vamos a ver. Esa? Sí. Pero... Ahí vamos a ver. Y ya... Lo vamos a ver. Sí, bueno. Así, mira. Así. Así. Todo pone México. De verdad, no, mentira. Eso es animal. Animales. o varios animales, dicen ¿qué tipo de animal es eso? ¿qué tipo de animal? ¿como se llama ese animal? Wacharo imagínate, no sé mejor, de verdad, increíble y adentro del sonido de animal también increíble parece como yo estaba pensando jodiendo, pero ese no, ese es de verdad animal es el tiempo que salimos corriendo, pero para que la humedad, echamos un bañero mira otra cueva, esa es de cueva humedad, se llega como por aquí pero yo creo que no vamos a llegar verdad, porque estamos lloviendo, o sea, nunca sabemos estamos aquí, estamos aquí, si verdad, estamos aquí no me meto ni matado aquí es cueva, adentro esto, tormentando perdón, ¿de qué va? alalalalalala tengo miedo es más angosto, tienes el camino más allá es increíble, es increíble eso te vas a meter como Disneyland, ¿verdad? es seguro, seguro de Disney, ¿no? el agua te va a subir hasta aquí, y después vuelve a bajar y llegamos hasta aquí sigue aventura burguer murciélago poquitico, ¿no? como quisiera, sí, sí, verdad vamos a ver vamos a ver uuuu, está furia uuuu, está furia, furia espera, 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 rápida, suave, suave, suave ah mira, un momento, aquí olalalalalala hasta aquí está suelto murciélago, venga, venga mucho murciélago sí, 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 sí seguro no vea nada, pero mucho murciélago ah, qué gracia muchísimo murciélago, sí, sí uuuh, murciélago uy, ay, ay murciélago, uy, murciélago uy, mira, casa, casa de murciélago uuuh, increíble, increíble ¿comer? estas se cortan, se cortan el agua es frita este es el maravilloso ah, sí venga, espira, espira venga, espira espira, espira venga, espira venga, venga hasta ahí hasta aquí El continuador está aquí para allá. El agua es la elevada. Ah, ok. Se trata. Parece muy lindo, ¿verdad? Parece pendiente. Mira, a la llave la lluvia. No sale. Casi. Pueden llegar a nuestro otro color, ¿no? Otra vez. Ese pared como peligro. Como peligro. Ah, ya se fue. ¡Guau! 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 No se puede mirar. ¡Ay, regresa! ¡Guau! 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 ¿Qué pasó? ¡Ey! Quienes que ir por acá abajo. ¿Por acá abajo? No, no, no. Hay muchas cosas aquí. Una aventura. ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Qué pasó? ¿Verdad? 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 Están locos. Lloviendo, pero vinimos. Pero logramos. Pero logramos. Sí, logramos. Seguiría más importante que nada. Pero ya, ya llegamos. Está bien. Logramos. Logramos. Así. Todo tiene hambre. Comer la arepa. ¿Verdad? Así, aquí. Jajaja. Está murciélago. Está taqueando. Pero es exactamente como así en general. Nosotros ya estamos haciendo. Ahorita viviendo aquí todo. ¿Cómo va a hacer? Hay un revendo duro, mano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? Pero seguro hay que regresar con eso, ¿verdad? Aquí. Hay que regresar. Ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Hay que regresar. Hay que regresar. Bueno. Es un rito, doctor. Gracias. Cueva, gracias. A grande. Regresamos. Roquito. ¿Eso es de qué? ¿Eso es de qué? Esto es de un rato. Esto es un rato. Pero realmente no hay nada. Pero. ¿Dúces? lo quito ahora no sabía este aquí aquí como tradicional donde sea en venezuela no aquí lo que está bien aquí eso hay que echar echamos gasolina aquí cuando regresan verdad bueno pronto creo que sí hay que conocer a mí me gustó si es muy bonito agradezco si de verdad muy amable sí también bonito sí bolito de maíz yo comí primera vez yo creo que casi casi gracias gracias a ti gracias gracias a ti este perro es como gratis o sea no gratis digo camioncito estamos esperando como una hora gracias a ti salvador nuestro camión hace tiempo conocido conocido ese como este persona que tú sabes que está la de agua que está hacia el frente ella se partió no se sabe en este año se partió se separó de la otra se quedó la otra la entrada es pequeña y la de agua tiene como 6 8 9 metros entonces ahorita hay que tener precaución para meterse a la de agua porque es una entrada de de un volcán de agua es poco peligroso te puede sorprender la vez así ustedes todos los días tengo 69 muy fuerte fuerte y todavía activa 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 hay que hacer por el activo usted es tan activo verazada una manera fuerte sí 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 siempre con verdura y también sí así no no está tan fuerte que más de aquí café de aquí maicao café y cacao por esa montaña todo todo la mayoría mayoría y siempre venía gente acá siempre pero poca poca gente ahora este año o no soy yo dice lo dice el turismo de verdad hay que contar la historia verdad que hay que conocer una ruina hay una ruina donde la gente aquí tiene una molendera de caña los rolandes el trabajo con más y nante hace tiempo me imaginan con el cuantos de colonia en el 58 53 no es de verdad hay que conocer historia lugares de la gente ese turismo verdad no es de verdad no es de verdad no ser las raíces si sufrimos o disfrutamos 150% de acuerdos nadie te va a creer que todo es felicidad el principio al final sólo en llevar nada tampoco es no es pero a lo mejor tú me crees y yo te compro eso que están ahí de repente ni saben por qué la cueva se llama rolando no sé tú sabes tú sabes yo sabía llevan ahí hay estudios hay que estudiar hay que aprender pero me contaron ese general estaba escondiendo por allá ya no montamos y bajamos así que regresar con gente locales ahora me gusta mira así alalalala mira gente bien ya chao para mí es decir para mí no también tiene ay 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 primo tío tío ¿cómo está tío? tío digo mi tío vamos para la grande ahí sí verdad? muy bonito uy ay ay jajajajaja jajajaja ajajajaja impresionante este es bonito ay ah fiesta verdad sí fin de semana ¿en serio? así regresa regresamos cántalo ah bonito así gente que regresa